Cree en ti, cree en ti y en tu visión de futuro, rodéate de aquellos que creen en ti y que ayudarán a alcanzar tu meta, mantén vivo tu sueño a pesar de los desafíos que acechan en tu camino. Siempre habrá algunos que intenten robar tu sueño, con críticas o risas. No entienden aquello que te impulsa a llegar más allá. No hay derrota en la inercia, pero tampoco hay éxito. Solo si corres los riesgos que los demás temen, podrás alcanzar la excelencia. Los cambios pueden ser aterradores, pero a través de ellos podrás crecer. Solo si te desafías con lo que parece imposible, podrás saber cuánto puedes alcanzar. Solo una es la clave del éxito, perseverar hasta triunfar. Es posible que debas cambiar mucho, pero la buena noticia es que puedes hacerlo. La semilla de la excelencia está dentro de ti. Aliméntala y no habrá nada que no puedas hacer. Gracias. 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 Gracias.